Realmente es una noticia muy triste que nos enteramos ayer finalizando el partido que estábamos disputando en Italo. Bueno, desde la comisión del club, desde la institución, queríamos saludar a toda la familia, sobre todo a sus hijos, Juan Pablo y Nachi. Y bueno, sabemos lo que Adela ha dado por el club, todo lo que ha colaborado. Y es realmente una noticia muy triste que nos golpea. Y a nosotros como institución, porque tanto ella como su marido, como toda la familia, han estado siempre pendientes del club y colaborando y participando en todo lo que podían. Son esas familias que siempre están para cuando el club los necesita, ¿no? Exactamente, más allá de que interen una comisión, siempre estaban dispuestos a colaborar. Han andado muchísimos años en la institución y bueno, son noticias que realmente golpean y son duras. Hay que buscar resignación, sobre todo a la familia y hacerle llegar el saludo a todos ellos.